Saludos mi gente, bienvenido a Nuestra Opinión. Yo soy Manuel Carlos y venimos aquí trayendo un poco de contenido de La Casa de los Famosos. Vamos a hablar de cómo empezó la gala de hoy, de la gala del líder. Empezó súper caliente, donde Nacho le hace la pregunta directa y frontal a todos los habitantes en qué equipo ellos estaban. Vamos a ver cómo fueron las reacciones de cada uno de ellos y a qué equipo ellos pertenecen o todavía están pensando en pertenecer. La verdad, tengo que confesarles algo. Estoy haciendo esta conexión muy confundida. Primera duda, y la verdad es la única. ¿Cómo es que está organizada La Casa hoy día? Ojo, no estoy preguntando quién... Aquí él está preguntando porque él está confundido de cómo La Casa está organizada, ya que ve los diferentes grupos. Como estamos viendo en pantalla, vemos a Divaza, Ariadna, Clovis, Romé y Maripilli, el lado derecho de sus pantallas. Luego, hay un espacio entre Maripilli y Cristina. Literalmente, ella está más posicionada hacia tierra que hacia fuego. Entonces vemos a Cristina, Pablo y Patricia en el road, en donde están los tres sentados. Y después vemos, mano izquierda de sus pantallas, a Lupillo, a Leska, Geraldine, Alana y Marasa. Pues, literalmente, hay tres equipos marcados, pero hay que ser el justo porque Maripilli sí levanta la mano en la próxima pregunta, pero ella dice que todavía no está con tierra. Lo mejor preguntar, eso, eso. Team Tierra, levante la mano quién es Team Tierra. Aquí levantaron la mano Divaza, Ariadna, Clovis, Romé y Maripilli. La ven por la parte de atrás que está levantando la mano Maripilli. Ahí está, ahí está Maripilli. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver, aquí es en donde me están confundiendo más. ¿Dónde duermo yo? A ver, voy de uno, voy de uno, voy de uno, Divaza. Entonces ahí, pues, Maripilli está preguntando, ¿dónde duermo yo? Porque ella duerme en tierra, para los efectos. Ella sí está en tierra porque duerme en tierra. Pienso contigo, Divaza. Silencio. Silencio. Ahora sí, Divaza. Team Tierra. Tierra. Ok, ¿y quién está en Team Tierra, según tú, Divaza? Ahorita está Ariadna, Clovis, Divaza, Romé. Y lo que pasa es que se tuvo ayer una limada de asperezas con Maripilli. Y ella, bueno, lo está pensando. Pero tú ya lo pensaste. Yo duermo ahí. O sea, ahí Divaza comenta que, basado en la conversación que tuvo Ariadna y equipo Tierra con Maripilli, pues, limaron las asperezas y ella, pues, estaba pensando en entrar a tierra. No es oficial que haya entrado a tierra, pero estaba pensando en entrar a tierra. Por, 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 pero es que estos derechos son terribles. ¿Y tú viste? A ver, Maripilli, te escucho. Que no me quede jugando sola, que ellos me necesitan. ¿Qué tú crees? Ok, so, mira lo que dice Maripilli aquí. Mira, lo voy a dar un poquito para atrás para que se fijen lo que Maripilli dijo, que es muy importante escuchar lo que ella dice y la contestación. Voy a ponerlo de nuevo para que vean lo que ella dice. Sí, por, 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 pero es que estos derechos son terribles. ¿Y tú viste? A ver, Maripilli, te escucho. Que no me quede jugando sola, que ellos me necesitan. Ella dice que ellos, el grupo, le dicen a Maripilli que no se quede sola, que juegue con ellos porque la necesitan. Ahí van viendo por dónde va esto. Voy a darlo un poquito más. Para atrás, para que escuchen lo que dice Maripilli. Más de asperezas con Maripilli y ella, bueno, lo está pensando. Pero tú ya lo pensaste. Yo, yo duermo ahí por el, por el, por el, por el que esto es, son terribles. ¿Y tú viste? A ver, Maripilli, te escucho. Que no me quede jugando sola, que ellos me necesitan. ¿Qué tú crees? Ellos le dicen que, que no se quede jugando sola, que regrese a tierra porque tierra lo necesita. Cabe destacar que en este momento tierra está súper vulnerable porque obviamente pierde el pilar de Lupillo. Lupillo Rivera, que es el pilar de, que es el pilar de ellos, pierde, se va de tierra y entonces pues tierra queda súper expuesto. Cuando yo escucho las palabras de Maripilli, lo que me resona a mí es que tierra tuvo que recoger vela porque ellos estaban súper seguros con Lupillo y al Lupillo Irsele del equipo necesitan otra pieza fuerte en su equipo. Esta es mi opinión de nuevo. Antes de que pasara esta conversación con Maripilli, cabe destacar que Rome y Ariadna estaban reclutando para el equipo tierra. Ellos fueron directamente a la Melaza, le ofrecieron entrar al equipo tierra. Melaza dijo que no. Ellos fueron de Geraldine. Geraldine tampoco entró porque vemos que entró agua. Y como último recurso, al parecer, pues le ofrecen de nuevo el puesto a Maripilli. Al momento de este video, pues Dibaza ya no está en la casa porque obviamente esto fue antes de que Dibaza se fuera. Pero Dibaza ya no está en la casa. Quiere decir que entonces el equipo tierra solamente queda Ariadna, Romé y Clovis y necesitan la ayuda de Maripilli. Yo lo que veo basado en los comentarios de Maripilli es que tierra sabe que Maripilli es una contrincante fuerte que tiene mucho público, demasiado de público, miles y miles de personas, especialmente el público boricua. Les conviene a tierra, limar pereza, ¿verdad? Saber arreglar las cosas que ellos tenían pendientes y que Maripilli regrese. Realmente les conviene porque si usted ve el orden cronológico de los hechos, como le comenté, nadie quería entrar a tierra tierra porque le tienen temor a Lupillo, específicamente a Geraldine. Porque Geraldine le dijo un no rotundo. Alana, Melaza y Alexka no quisieron quedarse con el convenio que tenían con tierra y toda esa gente decide irse con Lupillo. Dicho eso, me parece que obviamente estratégicamente sería Romé o Ariadna. Pensaron en hablar con Maripilli. Ahora, perdonar está brutal. ¿Usted perdone? Claro que sí. Usted tiene un problema con su amigo, con su vecino, con su familia, con lo que sea y usted necesita perdonar. Eso no está en cuestión. Claro que sí. Valle y perdone. Ese no es el mensaje. El mensaje es que no sé si realmente es un perdón verdadero del equipo tierra a Maripilli porque yo veo que Maripilli sí lo está tomando como si fuera verdadero, pero no veo que sea recíproco del equipo tierra. Y mientras nosotros estamos haciendo este video, voy a abrir las cámaras acá. Estoy en vivo aquí, el 24-7. Aquí a mi espalda está Pablo con Romé hablando de unas situaciones internas. Y una de las preguntas que Pablo le hizo a Romé aquí en este ahora mismo son las 11 y 17 pm hora este Pablo le pregunta a Romé primero que le deje saber lo que está pasando con Lupillo, que fue lo que pasó, él quiere ver la versión, quiere escuchar la versión de Romé y cuál es la posición de Romé y el equipo tierra con Maripilli antes de que Pablo le ofrezca algo. Yo me imagino que van a tratar de hacer algún tipo de alianza, pero en este momento Pablo está súper molesto con Maripilli luego de esto que pasó empezando la gala. Vamos a escuchar un poco más de lo que pasó y nada, opinamos un poco más. Ok, entonces Maripilli me estás diciendo que ya lo pensaste y eres Team Tierra? Yo siempre he sido Team Tierra desde el momento que escogí dormir en tierra. Cuando me peleé con ellos dije que iba a seguir durmiendo en tierra y yo terminaba muriendo en tierra y que yo terminaba este concurso siendo tierra. Ok. Ahí confirma Maripilli que siempre va a ser tierra. ser equipo tierra es una cosa, seguir las estrategias del cuarto es otra cosa diferente. Maripilli siempre estuvo independiente, ella nunca fue fuego, nunca fue agua después que salió de tierra. Ella siempre se quedó en el cuarto y ella siempre dijo que iba a quedarse en el cuarto tierra. Repito, no me respondas como política. Repito, ¿eres Team Tierra sí o no? Más allá de dónde duermes. Estamos en un proceso de perdón y un proceso de yo pensarlo porque esto sucedió anoche, inesperadamente, ellos hablaron conmigo, yo tengo que... Volvemos de nuevo. Esto pasó anoche, inesperadamente, ellos hablaron conmigo. Nunca fue Maripilli que fue la que inició la conversación. Estos son datos importantes que usted tiene que ver porque realmente, de nuevo, lo que me confunde en esta ocasión es realmente Tierra, que sería Romé, Ariadna y Chlovis, están siendo sinceros con Maripilli ofreciéndose las disculpas porque quieren hacerlo de verdad o es un parte de una estrategia y es donde la gente tiene que poner en la balanza que Maripilli está siendo buena persona porque los está perdonando, Tierra le está iniciando su conversación y Tierra le está extendiendo de que regrese al equipo de ellos. Cabe destacar que Tierra está muy vulnerable con su público, con su fanaticada y ellos saben que esta nominación que viene necesitan un vaqueo fuerte. Por eso es que yo creo que Félix Arroyo, el picante picante, estaba comentando en su live, que tienen que darle tiempo porque realmente Maripilli nunca dijo que es oficial pero que está más o menos contemplando entrar. Ahora, hay unos carritos que él va a lanzar y eso va a darle el cue a Maripilli si entra o no entra al equipo Tierra. Limar las perezas con otras personas y hablar con otras personas y entonces la decisión la tomaré yo. Ya avanzamos y estoy aclarando cosas. Levanten. Y nada, ella comenta ahí que va a tomar la decisión. El próximo frame de aquí. Tierra. Yo duermo ahí. De nuevo, le pide el cuarto Tierra y ella levanta las manos. Voy a adelantar un poco esto. Aquí vemos la cara de frustración de Pablo. Gracias. Aquí vemos la cara de frustración de Pablo. Realmente él está súper frustrado porque como que no puede creer lo que está pasando ahora mismo porque él dice más adelante que ellos extendieron su cuarto para Maripilli y entonces él siente como que no dijiste nada y te fuiste para tierra. Está bien. No voy a levantar la mano. La pierna. Team Agua. Ok. Aquí preguntan quién está en Team Agua y levantan la mano Melaza, Alana, Geraldine, Aleska y Lupillo levantan la mano que está en Team Agua. Lo mismo. Le dicen a Lupillo que en qué equipo él está y en estos momentos él dice que pertenece a el equipo Agua y le preguntan qué opina acerca de qué Maripilli haya dicho lo de tierra. Por aquí adelantalo un poco. Porque la verdad son este se puede vivir más a gusto se puede vivir más tranquilo y la verdad mis respetos y felicidades la verdad. Es algo bueno en la casa. Gracias. Esa contestación de Lupillo dice que nada que es algo bueno que se puede vivir bien, etc. Y acá le hacen la pregunta a quién es Equipo Fuego. Con eso me quedo. Siguiente. Team Team Fuego. ¿Quiénes son? A ver. Team Fuego. Ven, aquí estamos y no nos vamos. Cerrante, queremos. Orgullosos. Team Fuego es compuesto por Patricia Corcino, Paulo y Cristina. So, ahí realmente pues nada están los equipos bien definidos Cristina entra en un argumento con Maripilli le dice que que nada que están sorprendidos por toda la situación porque realmente no como que no se esperaban que Maripilli iba a salir con eso porque por la mañana ellos estaban hablando Fuego y Maripilli entonces pues ustedes saben que Cristina también tiene un genio explosivo y aquí donde Pablo le hacen la pregunta a Pablo que piensa de lo de Maripilli Claro, ¿qué entendiste? Está clarísimo que durante todo este tiempo cuando ella necesitaba la ayuda ahí estábamos nosotros bien o mal ahí estábamos protegiéndola y ella se escudaba en nosotros pero ahorita ya a nivel nacional ella ya sueltó la sopa tal cual y ella ya es tierra y ya está claro Yo no se puede morder la mano porque yo soy sumamente agradecida con ellos de igual manera cuando ellos me necesitaron y cuando este caballero necesitó mi apoyo lo defendí también en un posicionamiento entonces pues aquí pues se va con la cuestión de que pues Pablo dice cuando necesitaban pues ellos estuvieron ahí para Maripilli pero Maripilli le reposta que ella también los apoyó a ellos en su momento me la llevé allá le pedí disculpas aquí nadie es hipócrita igual ella aquí ellos están hablando así no pueden estar hablando porque yo soy agradecida con cada uno de ellos somos cargadores Pablo déjame escuchar a Pablo Maripilli entonces pues Pablo ahí Nacho le dice déjame escuchar a Pablo para ver cuál es su opinión acerca de eso somos una caja de Kleenex Nacho somos un regazo es solidario aquí estamos nosotros luego dejamos abrimos las puertas de nuestro dormitorio para que esté Geraldina aunque se vaya agua también acogemos a Maripilli pero que se vaya a tierra son los más solidarios y nada ellos se sienten como que son una cajita de Kleenex o de pañuelos porque cada vez que alguien tiene un pedo o un problema ellos son los que abren la puerta de su cuarto y nada y ahí pues le pregunta si meten las manos por el fuego él dice que sí que sí que sí y ahora las cosas se caldearon entre fuego Maripilli vamos a ver cómo van las cosas porque estoy grabando y de nuevo acá hay una conversación importante que va a ser mañana con Pablo y con Rome acerca de lo que está pasando y nada así que vamos a ver qué pasa con Maripilli tierra si se llegan a unir de nuevo no es por lo menos al sol de hoy o a la noche de hoy 11.24 de la noche abril 9 martes 9 de abril Maripilli no ha confirmado que está en tierra maybe lo hace después no se sabe porque de nuevo hay que esperar que se desarrolle mañana todo esto de nuevo aquí están teniendo una conversación acerca de eso así que nada mi gente se me cuidan opinen qué usted cree de estos nuevos grupos que se están alineando la única ya no hay más república independiente la única que todavía está en Maripilli y está contemplando si entra de nuevo a tierra así que dale like suscribirse y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra opinión se me cuida mi gente let's go entonces kej de esta